La jornada electoral, yo espero simplemente que la gente se anime a votar, tranquila, como la anterior, con la satisfacción de que la organización y yo hicimos nuestro trabajo hasta el viernes y ahora son los ciudadanos los que deben tomar el protagonismo y la palabra. Como en la anterior y única ocasión en que he sido candidato a algo, muy tranquilo en casa esperando a que finalice el escrutinio con la familia y con mi novia ser posible, muy tranquilo.